¡Hola, hola mis amores! Les tengo el tutorial de tu vida, quédate porque te va a encantar. Ella es una clientica, pero hoy viene en calidad de modelo. Lo primero que vamos a hacer es crear, jugar un poquito con los tonos marrones que todas adoramos y luego aplique corrector en el primer tercio del ojo, luego selle, difumine que no se vea ninguna división, delineamos sutilmente, sin mucho drama. La parte inferior con lápiz, luego sellamos con sombra y arriba hacemos un difuminado con delineado infinito. Y ¡boom! Sí, señora, colocamos pestañas, luego pasamos a los labios, donde estaré creando un efecto hombre. El bordeo oscurito y en el centro uno bastante claro para ir difuminando hacia los extremos. Por último, finalizo con un gloss, la preparo para su sesión de fotos, ella encantada, divina, y miren el resultado final. A nosotros nos encantó y si quieres ver el resultado final de cómo quedaron las fotos, ves a mi Instagram que te lo estaré dejando, verás muchos looks que te encantarán, definitivamente. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios de dónde me ves.